¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oremos! ¡Gracias por ver el video! 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 Del santo evangelio, según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había ahí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, merece que le concedas ese favor. Pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando yo estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y les digo a uno, ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que le seguía, dijo, Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estimados hermanos, Acabamos de escuchar la palabra de Dios Y escuchamos algo sorprendente Jesucristo se admira notablemente de la fe de un soldado romano, un centurión El pueblo judío era difícil de gobernar debido a la fuerte identidad nacionalista que tenían. Y por otra parte, los centuriones tenían el trabajo complicado de vigilar que los judíos se mantuvieran en orden. Pues había entre ellos frecuentes amenazas de levantamientos. Y encontramos hoy, en la lectura del Santo Evangelio, un centurión, pagano, que tenía un criado muy enfermo y a punto de morir. Jesús, con humildad, fe y confianza en Jesús, manda a unos ancianos judíos para que le rogaran a Jesús que viniera a curar a su criado. Y los ancianos judíos, a su vez, interceden por el centurión romano para que Jesús vaya a su casa y la atienda. Este es el gran milagro de Jesucristo, nuestro Señor. Ahí está ya lo portentoso, lo admirable. Hacer que todo hombre, de toda nación, de cualquier condición social, cultural, acepten a Jesucristo como Salvador. Esta es la universalidad del acercamiento a Jesús. Del encuentro con Jesús, la universalidad de la fe. Aquí vemos la fe y la confianza en Jesús. También, particularmente, la humildad de este centurión. Como dice el Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y estas palabras que se han retomado en nuestra liturgia, precisamente antes de la comunión eucarística, este acto de humildad, reconociendo el Señorío, la grandeza de Jesucristo, nuestro Señor. Por una parte, hermanos, el centurión, con fe, con humildad y confianza en Jesús, estaba seguro que Jesús podría hacer el milagro con su divina voluntad. Estaba seguro que desde allá, donde Jesús estaba, Él podría sanar al criado enfermo. Estaba convencido de que ninguna distancia podría impedir o detener a Jesucristo, si quiere llevar a buen término su trabajo de salvación universal. Él es el poder de la oración confiada, hermanos. Es creer en la fuerza de la palabra de Jesucristo. Y este centurión no pide para sí, sino más bien para el otro. El gran valor de la oración en la intercesión, pidiendo por otro. Así pues, hermanos, el relato de la curación nos refiere en este fragmento que se centra más en la fe que obtiene el milagro que en el milagro mismo. La figura del centurión pagano asume de este modo un valor emblemático. No hay duda que el evangelista San Lucas desea entregarnos un modelo precisamente del mundo pagano, de la universalidad en el encuentro con Jesús. Y de esta manera, Jesús alaba la fe de este extranjero. Después de tantos rechazos entre los suyos, es reconfortante encontrar una fe así. Y por eso llega a exclamar que ni en Israel he encontrado tanta fe. Hermanos, para Dios no hay extraños, no hay extranjeros. Para Dios nadie es desconocido. Él conoce a todos, nos acepta, nos ama a todos, porque todos somos hijos suyos. Y de esta manera que también sepamos aceptarlos como lo hace Dios. Esta es la universalidad de la oración. La apertura a todo el mundo, conocido o no conocido. Lo mismo encontramos en la primera lectura, la carta de San Pablo a Timoteo. Pablo urge hacer oración. Escuchamos hoy en la primera lectura esa urgencia, como dice San Pablo, ante todo, por encima de todo. Dando prioridad, hermanos, que hagamos oración constantemente. Y no solo por sí mismos, no solo por cada uno, sino por los demás. Por los demás. Por todos los demás. Y una cosa especial, dice hoy San Pablo, orar por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, dice San Pablo, y agradable a Dios, nuestro Salvador. Muy a propósito, muy a tono, en estas fechas, en esta temporada, fiestas patrias. Tengamos en cuenta nuestra nación, nuestra patria. Al mencionar a los jefes de Estado y las demás autoridades, San Pablo se refiere a todos los que se encuentran en posición de autoridad. Pueden ser diferentes niveles, diferentes ámbitos de la autoridad civil. Los senadores, los diputados, los jueces de las cortes, los alcaldes, los gobernadores, el presidente. A todos que ejercen un grado de autoridad civil. También ahí está nuestra oración por ellos. Y en este texto de la Escritura, hermanos, encontramos razones importantes para orar por nuestros gobernantes. Por nuestros gobernantes, dice San Pablo, para poder vivir quieta y reposadamente. Para que se nos permita vivir en santidad y dignidad. Porque es bueno y agradable a Dios. Para que las personas puedan ser salvas. Para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Para que haya una contribución a la paz, al desarrollo, al bienestar, a la justicia. Por nuestra nación. Todos los cristianos debemos comprender que tenemos esta doble responsabilidad. De cumplir nuestros deberes. Deberes para con Dios. Deberes para con nuestra patria. Un buen creyente, un buen católico, también es un buen ciudadano. Que cumple los deberes para con Dios, con nuestra iglesia. Y cumplimos también deberes para con nuestra sociedad, para con nuestra patria. Y en la medida que cumplamos estos deberes, estaremos colaborando en el avance y mejora de nuestra nación. En todos los aspectos. Físico, económico, social, religioso, político, espiritual, etc. Así es, hermanos. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Porque en su sabiduría ha puesto orden en nuestra tierra en forma de las naciones. A nuestro Señor Dios. Demos gracias. Porque ha tenido un gran propósito de felicidad con nosotros. Aquí en nuestra ciudad y en nuestra nación mexicana. Por eso mismo, contamos con la presencia maternal y pastoral de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Ahí está el designio de Dios para nuestra nación mexicana. La presencia misericordiosa, maternal, por medio de María Santísima, nuestra Madre. Demos gracias a Dios, hermanos, en este día, en esta fecha, por nuestra patria. Y le pedimos que nos siga bendiciendo y ayudando a solucionar tantas necesidades. Tantas necesidades en todos los órdenes. Que Dios nos conceda su ayuda para los pobres y desamparados. Para que nuestras calles y colonias estén limpias de crimen y de drogas. Para que todas las familias mexicanas se sientan seguras y que nadie en nuestra patria se sienta excluido. Para que haya paz, seguridad, trabajo, bienestar para todos los mexicanos. Por los jóvenes, para que también aprovechen su fuerza, su salud, su inteligencia, en obras edificantes a nuestra sociedad. Le pedimos al Señor Dios y a María Santísima de Guadalupe, por todos los líderes de nuestro país, nuestras autoridades civiles. Ciertamente que su trabajo no es fácil y por eso pedimos a Dios que les ilumine abundantemente. Para que sean instrumentos del bien común y sean sensibles al pueblo. Que tengan sabiduría para guiarnos por el verdadero progreso. Que Dios les asista en su vida personal y profesional. Y que el santo nombre de Dios, el santo nombre de María Santísima de Guadalupe, sean siempre exaltados en nuestra patria, en nuestra nación mexicana. Así sea. Oremos al Señor de pie. Vamos a proclamar junto con el coro, nuestra fe católica. A cada pregunta vamos cantando, respondiendo con el coro. Sí, Señor, yo creo. Vamos. Sí, Señor, yo creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, Señor, yo creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, Señor, yo creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, Señor, yo creo. Esta es nuestra fe católica, que nos gloriamos de profesar y practicar cada día, por Cristo nuestro Señor. Ahora, hermanos, pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones. Digamos todos, te rogamos, Señor. Por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las naciones, que se digne establecer y conservar en ella la justicia, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé la salud a los enfermos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que nos hemos reunido hoy, que avive en nosotros el deseo del cielo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos ayude en las tareas del día que empezamos ahora, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los ejemplos de fe generosa y firme y el testimonio de caridad mutua de los santos Cornelio y Cipriano constituyan para los fieles de nuestros días, defensa espiritual y levadura de concordia. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que la auténtica libertad que los ciudadanos de nuestra patria durante tantos años han buscado, abrace a todos los mexicanos y sea instrumento de crecimiento personal y comunitario. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que derramas en el corazón de tus fieles el don de la caridad, conceda a tus siervos los bienes que te han pedido para que vivan en tu amor y cumplan fielmente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Recemos, Padre nuestro, por el vino y por el pan, nuestras venas y alegrías, entre abajo y nuestra paz. Con el discurso de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Recemos, Padre nuestro, por el vino y por el pan, nuestras venas y alegrías, entre abajo y nuestra paz. A los hombres de la tierra, a los que sufriendo están, abre a su dolor en mi mano, como la agua en el pan. Recemos, Padre nuestro, por el vino y por el pan, nuestras venas y alegrías, entre abajo y nuestra paz. Recemos, Padre nuestro, por el vino y por el pan, nuestras venas y alegrías, entre abajo y nuestra paz. Recemos, Padre nuestro, por el vino y por el pan. Recemos, Padre nuestro, por el vino y por el pan. Nuestros venas y alegrías, entre abajo y nuestra paz. Hora de hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que tu iglesia te presenta al conmemorar el martirio de los santos Cornelio y Cipriano, y haz que esta Eucaristía, que a ellos les dio valor para morir por Cristo, nos dé a nosotros fortaleza para vivir como cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque la sangre de los mártires Cornelio y Cipriano, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo nuestro Señor. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Amén. 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 Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Señor, que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Cipriano y Cornelio y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dirijámonos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz de Dios Esté con todos ustedes Dense fraternalmente la paz Mortero de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de los ojos Mortero de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de los ojos Mortero de Dios Que quita el pecado del mundo Mortero de Dios Mortero de Dios Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Que esta comunión que hemos recibido nos confirme, Señor, en el amor a Cristo, para que ejemplo de los mártires Cornelio y Cipriano, podamos dar testimonio con nuestra vida de la fuerza renovadora del Evangelio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos celebrado con gozo la Eucaristía en la que oramos especialmente por nuestra patria. Es lo mejor que los creyentes en Cristo podemos hacer. Junto con nuestras plegarias, la misma fe en el Señor nos exige ocuparnos de la construcción de nuestra querida nación. Por eso, además de nuestro trabajo esforzado, que contribuye al bien común, conviene que cultivemos en nosotros sentimientos de viva adhesión a la patria mexicana, en la que Dios nos ha permitido nacer y crecer en este santuario, corazón de México y lugar privilegiado para la profesión de nuestra fe. Ahora nos disponemos a honrar en los símbolos patrios, nuestra historia, nuestra cultura y todos nuestros afanes por el progreso de nuestra querida nación. Recibamos con respeto a nuestra bandera nacional. Saludar ya. Saludar ya. sincántico marcial, entre niños sonemos generada y también por su amor vivir. Firmes, ya con profundo respeto y con un sincero deseo por trabajar por el bien de nuestro país, entonemos el himno nacional mexicano. ¡Gracias! Señor Padre, a tus seres de oliva, de la paz del alcalde divino, en el cielo fraterno, destino y tal, por el reino de Dios es creyente. ¡Gracias! 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 Con los honores correspondientes, despidamos a la enseña nacional. ¡Saludar ya! ¡Gracias! 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 ¡Viva México! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! En el nombre del Señor, pueden ir en paz. La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe